Se aprueba crear Comité Ciudadano para aplicar fondo El Cabildo de Mérida aprobó, por mayoría, la creación del Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal. Lo integrarán autoridades y sociedad civil, que tendrán la misión de analizar y priorizar las necesidades del municipio que para la realización de las obras requieran la aplicación del fondo. Después de la lectura del acuerdo, la regidora Sofía Castro Romero mostró su inconformidad con el punto donde se mencionaba que en el Comité participarían el presidente, y dos integrantes de las Comisiones de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y la Comisión Especial de Comisarías, respectivamente. Ella pedía que todos los elementos de las comisiones se integren el Comité, como sucede en la mayoría de ellos. En tanto, Ana Gabriela Aguilar Ruiz cuestionó bajo qué argumentos se asignaron, y nombraron a los diez ciudadanos de colonias y comisarías de Mérida que integrarán el Comité. Ante la discrepancia, la iniciativa se aprobó por mayoría, con diez votos a favor y nueve en contra. En la sesión también se aprobó el convenio de colaboración de suministrador de servicios básicos, mediante el cual se establecen términos y condiciones a los que se sujetará la recaudación de derecho de alumbrado público, DAP, así como la convocatoria 03. Esto, junto con bases de licitaciones públicas para el mantenimiento de parques en diversas colonias de Mérida, además de la construcción de un parque en Ciudad Causal, el Monumento a Locutor, un sistema digitalizado de sillas de ruedas, y trabajos complementarios en el Centro Cultural del Sur, entre otras obras, Gabriel Chanu y Cab. Gracias por ver el video.